Realmente ahora mismo no me acuerdo. Madre mía. 4 a gozo del 2013. A ver si no tiene un problema conmigo. Se te va la puta olla. Ni de coña. ¿Quieres cabrear a los de Arasaka hasta que acaben dándote plomo en pena? Pero soy el único que tiene una visión. Así que si no tienes otra mejor, ya te lo he dicho. ¡Que te den por culo! A ver. Ah mira esa es. Tenemos prisa. Míralo que cachondo se ha puesto. Vaya tío. Toma. A ver si nos van a achapar. A ver si nos van a achapar. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pregunto. Esta entonces moría por algo, pero no me acuerdo. Lo mataban los de Arasaka. Madre. Del amor hermoso. Qué pena que se haya acabado. Siempre tienes que joderlo todo, ¿no? Cualquier momento que pueda ser agradable. Dirás tu momento. ¿Por qué no? A veces puedes ser un gilipollas, George. Vaya día me estás... Joder, vaya día me estás dando. Hoy no. ¿Cómo es posible que no pilles ninguna sutileza? En un artista es raro. Con lo bien que íbamos. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Eso me revienta. Porque sabías a lo que venías. Mira, si solo fueras otro capullo carismático y narcisista que persigue sus sueños con la cabeza metida en el culo, me daría exactamente igual. ¿Pero? Es todo mentira. El concierto, samurái, todo. Una ficción gigantesca. No eres un rockero, Johnny, asúmelo. Tendrías que unirte a los chalados de las esquinas esos que echando espumarajos por la boca gritan muerte, Arasaka. Ya entiendo. Crees que me tienes calado, ¿no? Sabes muy bien lo que quiero decir. Mira, te finges hasta para ti mismo. Seguramente es lo que mejor se te da. Fingir. Estás confundida. Hemos venido aquí a follar como leones. No a psicoanalizarme. Tienes miedo, tú y Kerry. Cobardes. Yo soy el único que tiene huevos para enfrentarse a Arasaka. Y eso te acojona. O se acojona a todos. Claro, son Johnny, ese incomprendido por toda Night City. Eso, ahí está el problema. Y como ya hemos terminado, puedes irte a la mierda. Hombre, muy bien es que hayan terminado cosas, ¿no? Mira, pensé que... Ni una puta palabra más, ¿vale? Cállate. Por una vez... Eres un caso perdido. No sabes una mierda de mí. Esto es lo único que tenemos. Lo único que somos. Madre mía, qué locura. ¿A dónde coño vas? Tengo que ir a un sitio. Silverhand, ¡eh! Ah, bien tocado, Tom. Ahorramelo, aunque no sé para quién. Mañana tocamos otra vez. Ajá. Vámonos de aquí. Tómate algo con nosotros, campeón. Otro día, chumbas. Pero, ¿y si no hay otro día? ¿Eh? Johnny, Johnny. ¡Hostia! ¡Qué pasando en paz! Tranquilízate un poquito, puta. ¡Johnny! ¡Hostia! Sé que estás aquí. Me han pegado un pinchonazo ahí, que flipas. Me han pegado un pinchonazo ahí, que flipas. Me han pegado un pinchonazo ahí, que flipas. Si lo hubiese de correr, seguramente me hubiesen pillado igual. Madre mía, ese hueco. Más, ¡Si! ¡El fuego, mi asiento! ¡Oh! No sé quién será este tío Madre mía Cómo está la historia Qué follonaco hermano Qué follonaco Vale Supongo que este me habrá curado Arriba Campeón Ha pasado mucho tiempo ¿Cuánto ha sido? Dos semanas desde la última puesta ¿Cómo tengo la trip? 4 de agosto de 2013 ¿Qué pinta tiene? Bueno Te he metido tantos tubos Por el culo que estás a dos mods De mear café y espuma de leche También te he puesto Un hígado sintético El viejo estaba peor que una bolsa de papel Llena de mierda Genial Ahora puedo vivir para siempre Más te vale Te he echado de menos Un matasano Y una mierda Cabronazo Ni te has molestado en hacerme un aoro Tenías que volver para el seguimiento Es como un hijo para mí Ya veo ¿Dónde está Alt? ¿Quién? La mujer que iba conmigo Solo te trajo a ti Te ten Se la llevaron ¿No lo vio nadie? Pregúntale a tu salvador Dice que se llama Thompson ¿Todo eso es el que me trajo a la vez de Watson? ¿Fuera Sanka? Hmm Johnny A la mierda ¿No vas a hacerme caso? Dime Dime La querían a ella Tú Simplemente andabas por allí Y tú Te quedaste allí Con la polla en la mano Mirando y soñando Con el futuro Si hubiera intervenido No se habrían despedazado a los dos ¿Viste los reflejos de ese tío? Claro que no Porque era demasiado rápido Una tech como esa No ha salido de un vertedero ¿Qué quiere? Bueno ¿Qué quieres? ¿Buscas una historia? ¿Algo nuevo para los pamfletos? ¿Por eso me rebañaste del asfalto? Nah Ya tenía mi historia Pero unos pavos La metieron en el maletero de un furgón Y se largaron ¿Piensas hacer algo al respecto? Ella era tu piba ¿No? El secuestro de Alt Es un tema colateral Se la han llevado Para joderme a mí ¿Sabes siquiera A qué se dedica? Es una de las mejores runners que hay ¿Y qué? ¿Una de cuántas? Nah El único vínculo con Arasaka Es que Johnny Silverhan Se la está tirando Últimamente ha estado trabajando para ITS Les ha escrito unos hielos asesinos de primera No hay quien los engañe Parasaka la quiere El secuestro fue una extracción intercorpo estándar Nada más ¿Ibas a reunirte con ella? Un momento Alt iba a reunirse contigo esta noche Ajá Dijo que le vendría bien mi ayuda No era broma Arasaka ya lo había intentado antes Pero Alt tuvo suerte Y escapó de sus garras de mantis Decía que tenía miedo ¿Y fue a buscarte a ti? Sí Y francamente Empiezo a entender por qué Vale ¿Y qué buscan? El almicida Una IA ¿Te suena? Uf, claro Una leyenda urbana con una mierda de nombre No es una leyenda La leyenda es real Y tus chumbas de Arasaka acaban de contratar a la leyenda que me escribió Imagínatelo Arasaka con el almicida para hacer lo que quiera Suena muy mal ¿Te lo puedes imaginar, roquero? Arasaka será imparable El almicida Menudo montón de gilipolleces Vámonos Vale ¿Cuál es tu teoría? Soy todo oídos La historia más vieja del mundo Arasaka quería provocarme Y funcionó Vale, esa de la clínica de Matasano Joder ¿Qué me dices? ¿Vienes? ¿A dónde? A la torre Arasaka A rescatar a Alt ¿Sólo tú y yo? ¿Te has vuelto loco? De camino pasaremos por el Atlantis Allí tengo algunos chumbas Algunos chumbas Madre mía ¿Cómo se va el asunto? Eso fue 10 años atrás ¿Eh? LOL Madre mía A ver cómo va a terminar esto Hombre, va a terminar mal, seguro Lo que no sé es qué es exactamente Lo que hay que buscar de Cunningham Complicado, ¿eh? Ve al Atlantis Pregunta por... Ah, mira, por Rowe Opcional Busca Rowe Vale Me quedo aquí Pero no puedo esperar mucho Esperarás lo que haga falta Vale ¿Dónde coño está Rowe? Sit Quieto ahí Ahí pueden opcionar Pregunta por Rowe Silverhat Tengo aquí una cuenta Con tu autógrafo ¿Has visto a Rowe? Vale Pues gracias Pero me han dicho que no estabais Eh... Pues te han dicho mal Que está arriba Vamos a ver Arriba Por aquí Hostia puta Johnny Échame una mano, tío Creía que no querías hablar conmigo No sé Yo diría que estoy hablando contigo Pregunta por Rowe Tú sabes con quién estaba hablando Necesito un nombre Solo Esto te refrescará Oye Es tu primera vez, ¿verdad? ¿Un consejito gratis? Claro Largo de aquí Brindaón, ¿no? Esta gente No puedo hablar con esta Ahora ¿Has visto a Rowe? No Hoy no ¿Llegaste a su pueblo? Johnny ¿Qué pasa, Engels? Tengo una reunión privada Ahí dentro ¿Rowe también está ahí? Sí Pero... Sí, ya Reunión privada Ya lo has dicho Te prometo que seré súper discreto Dios Odio esta puta ciudad Johnny A ti no te conozco No es problema Mientras todo el mundo conozca a Johnny Sí Vamos allá Necesito tu ayuda Estamos esperando a un cliente Un cliente que valora la discreción Vale Tanto que no ha aparecido Ni él Pues no tiene sentido Quedarnos aquí Vale Yo también tengo un trabajo para ti Yo también tengo un curro para ti Es urgente Pero se paga bien ¿Y a cómo? No te metas Esto no es asunto tuyo Lo es ahora Este roquero habla de feria ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo Solo quiere joderme La última vez que... Pues esta vez serás más inteligente Pide los edis por adelantado Entonces ¿Cuánto roquero? Es Sarasaka Es Sarasaka Si preferís pasar Lo entenderé Si querías captar mi atención Ya la tienes Pero si vienes en busca de un descuento de carnales Eso es mi pedo Joder a las corpos bien jodidas Eso lo hacéis vosotros por diversión Por diversión Pero no de a gratis Eso lo dejamos para los roqueros Vale Es importante Decidme cuánto Ah Entonces cagas dinero O no crees que viviremos para cobrarlo Como sea roquero Vienes con nosotros Hecho Trato hecho Si que era urgente Johnny ¿Cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhand Te vienes con nosotros Claro Deja que me acabe esto ¡Pum! Ah Toma por favor ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Quieres co... Se nota que eres cojo Por favor ¡Caída en cojote! ¡Un helicóptero! ¿En serio? ¿A quién has cabreado esta vención? Madre mía Que día es un momento ¡Aplastando! ¡Aplastando! ¡A cubierto! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Te comiste esto que lo echaba ¡Te tengo! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Disparar! ¡Muy bien! ¡Guerate, guerate, guerate, guerate! ¡Vale! ¡Hay que irse ya! ¡No es nada menos! ¡No es todo útil a veces! ¡No es nada más! 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 ¡Unidad desabatida! ¡Salgamos a toda hostia! ¡Salgamos a toda hostia! ¿Ah, entonces así quiere evitar? Llamas, 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 acesor. Vamos, vamos, vamos. ¿Vais a tardar mucho? ¿Te ha montado un buen pollón? Habrá más abajo del todo, pero vamos, fijo. Madre mía, emoción, emoción. Nos estacionamos afuera. ¿Quién es? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? No hay problema. No. No hay problema. ¡Oh, ya! ¡Ey ahí estábamos en el coche! ¡Sólo estamos entrando en calor! ¡Ole! ¿Cómo que hace? ¡Qué comía! ¿No? ¿Este píctor no? ¿Qué me dirá tú? ¡Pero podría volver! Ah, vale, tío. ¡Joder! Me ha atropiado, se la acaba. ¡Corre, corre! ¡Vámonos cacando leches! ¡Muérete ahí! ¿No es que yo estoy andando con el top? A ver, otro menos. ¡Ah, chaval! ¡Jory, que he pillado ahí el fuego, hermano! Yo no sé ni cómo nos ha crecido. ¿Y ahora qué? ¿Aguántas ahí? Creo que los hemos... Lo aparcaré para que podamos hablar. Vale, ya lo hay. ¿A quién tenemos que rescatar de Arasaka? Alt Cunningham. Netrunner para ITS. Ah. Ya. La torre. La habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos retrasados tiene un plan? Sí. Distraerlos. Hacer ruido. No entiendo. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaka y le mete caña. Que revienten los cristales. Será un bolo inolvidable. Otra vez la vamos a liar. No. No viendo. Un lobo. Un lobo. Vale, mariposa. Pero esto cuántas veces atacara Arasaka? Por eso están hasta los cojones. hasta que veamos a dame smash nos dirá te lo advertí pequeño johnny y ahora está de momento se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios pero tenemos corresponsales en la torre arasaca y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado torre arasaca 5 de agosto una solita después estás grabando todo esto porque quieres saludar a la familia haz lo que tengas que hacer pero no te pongas en medio se valía el prediso ese thompson lo conoces bien no acaso importa no me gusta no me fío de y grabar da mala suerte y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre arasaca ya nos preocuparemos por eso después no tenemos mucho tiempo y hay que encontrarlo o aquí viene qué piscina va petaísima el juego hermano pero petaísima esto sonó aquí vienen suelta el arma no se cargando no hay alguien más no me das pena yo me limpo la cabeza tal más poderosa la mejor arma del juego tío no y era otro no suelta la cámara un ordenador central esto no tiene a ver Ah, dale, no hay que seguir. Una bombita, ¿no? Ya veo por qué lo trajimos con nosotros. Tres, dos, uno... Retrocede, anda. Buscan. Puto idiota. Vale, ¡ah! A la primera puerta. A ver, ese es el bot. Joder, si el bot muere. Muy bien, señor. Ah, tomamos por culo. ¿Alguien más? Acabemos con esto. Te aconsejo que no la moleste. ¿Qué le has hecho a Alt? La he puesto a trabajar en el proyecto de su vida. ¡Quítate del medio! Madre mía, chaval. Alt. Alt, vamos, no me hagas esto. Está... ¡Joder! ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora. Mostrarle la verdad a la gente. Lo ha pegado solo igualmente. ¡Joder! ¡No está! ¡Johnny! ¡Para ya! ¿Quieres matarlo o qué? ¡Joder! Hay que irse. Johnny. ¡Joder! 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 Pero realmente no sé qué querrían hacer con ella. Para matarla y todo. No sé, no sé. ¡Joder! 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 ¿Qué fue Thompson? ¿Thompson? ¿Qué fue de él? Ni idea. No volvimos a trabajar juntos. Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor. Era un buitre. Quería utilizar a Alt desde el principio, cuando los de Arasaka se la cargaron. Para él, eso fue la guinda del pastel Joder, le habría matado él si no lo hubieran hecho ellos Todo por su historia de mierda No habías contado todo eso de Art, ni nada parecido Nunca me has contado ni la mitad sobre Art ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé, que erais pareja, que escribió el almicida, que está muerta ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? ¿En espíritu? No está muerta, consiguió escapar Vi el cadáver Art huyó a la red Putas milongas, ya he oído muchas sobre runners que huyen a la red de nunca jamás No pensaba que tú fueras a contarme una No hace falta que me creas Siempre que hagas lo que yo te diga ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo al poco tiempo ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada en una subred de Arasaca Pero no podían hacerle daño Y me dijo que no fuera a buscarla ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez quería que lo dejara pasar Porque ya había apalmado bastante gente por nada ¿Y qué hiciste? Primero me agencié dos cargas de rocares Luego volviste a la torre Arasaca Y luego ya pasó lo que pasó Y Roke te acompañó otra vez Le pagué bien Lo dijiste tú mismo Era la mejor Tenía contratos para elegir Pero por alguna extraña razón Aceptó un encargo de un rockero con instinto suicida Un puto rockero al que Arasaca no paraba de joderle la vida Eran otros tiempos En aquella época los mercs no solían venderse a las corpos Solo había que gritar Vamos a joder a Arasaca Y se corrían todos en los pantalones Incluida Rob Vale ¿Cómo sabes que Alc sigue viva? Ha pasado medio siglo Y te lo has tirado encerrado en Mikoshi Netwatch podría haber dado con ella Uh, lo intentaron, créeme Pero sus sesos de mosquito no pueden enfrentarse a una IA libre Que sabe cómo piensa la gente Estaban muy ocupados buscándola en el palacio de Cristal Pero ella estaba construyendo la ciudad fantasma para Can Tao Joder Los hijos del Vudú creen que está más allá del muro negro Donde nadie puede tocarla Y Brigitte está frita por cruzarlo y llegar allí Para conectarse con Alty y hablar con ella Ya te estás cagando Qué movida de misión, chaval Estoy flipando Empresionante Ahora no sé qué va a pasar No sé si vamos a lograr llegar hasta encontrar a Al Y claro, según ella se podría solucionar el tema del biochip Un momentillo, qué pasa ¿Cómo está el constructo? El constructo, ¿cómo está? Muchos datos sin corromper, convence a Alty de ser auténtico ¿Qué coño significa eso? Pues ha aparecido más que un momento Pude ver un buen trozo de la vida de Johnny Y de Alty Es posible Datos conectados a Alty enlazados con fuerte traza de memoria en constructo Muy fuerte Memoria seguro activa en potente respuesta emocional Luego proyecta en tu conciencia Joder, ya te digo que sí emociona Vale Bueno ¿Ha funcionado? Sí, extraemos fragmento de engrama de Silverhan que necesitamos Ahora listos para contactar con él Antes debemos ir más profundo Vale Más allá del muro negro Pocos pasan a otro lado Y nadie vuelve aún Ella es primera Que puta movida Pero pronto sabemos Y esas formas que estoy viendo Y a salvajes sin restricciones Buscan cómo pasar He cumplido mi parte del trato Ahora te toca a ti Antes de que cruces el muro Quiero que me quites a Johnny de encima No lo cruzamos Tú llevas código a otro lado ¿Cómo? Joder Debería haberlo imaginado Nunca tuviste ninguna intención de ayudarme, ¿verdad? Esa es cosa que no importa ya Tú serás quien acabe con todo esto No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve Pues voy Madre mía, qué movida ¿Cómo paso al otro lado? Creo que ya hemos cruzado Habla con él ¿Qué es la movida, tío? ¿Qué es la movida? ¿Qué coño está pasando? Netwatch está en bebés en nuestra Esto no cosa nuestra Netwatch ¿Qué? ¿Qué? ¿No será por el tío ese que antes se ha hablado? Habla con él ¿Qué coño? ¿Qué coño? Netwatch no me puede tocar a ti Eres tú de verdad ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¿No podías cargártelo sin más? Esta vez estaban bien preparados Habrá sido Mosley, hijo puta ¿Qué pasa con Brigitte y los hijos del vudú? He tenido que purgarlos Netwatch estaba usando su BBS ¿Porgarlos? ¿Quieres decir que están muertos? Ahora no te irás a sentir mal por ellos, ¿verdad? Maldita sea Yo he traído a Netwatch El agente con el que traté Debió de colarme un rastreador Y los llevé hasta ellos Claro Eso lo que ha pasado Un truquito clásico de trilero Al quitarte el virus de los vudú Te metió algo de su marca Y así llegaron hasta ti Poco importa Toda la subred ha sido destruida Alt Nos has sacado de ahí ¿Eso quiere decir que estamos bien? Buen rollo y tal He reconocido el código de tu engrama Pero no sé por qué estás ahí Para que me devuelvas el favor Por sacarte de la Torre Sanka V, esta es Alt La mejor Netrunner que Night City haya conocido Alt, esta es V Tienes que salvar mi vida Este chip, el Relic Me está matando El constructo de su interior Se está abriendo camino Por mi sistema neuronal Lo veo Pero por qué iba a ser asunto Joder ¿Y por qué coño no? Tú creaste el almicida Tú le diste a Arasaka Una puta superarma Que nos ha roto a mí A ti Y a la mitad de Netrunners De Night City La culpa de tu muerte La tienes tú Hostia, Alt Fui por ti ¿De verdad me vas a decir Que no es asunto tuyo? No lo es La Alt Cunningham Que fuiste a salvar A la Torre Arasaka Ya no existe Tú deberías saberlo Mejor que nadie Ya que fuiste el responsable Joder ¿No voy a dejar esto para otro momento? ¿No sería mejor dejarlo para más tarde? No sabía muy bien Que esperar de un encuentro Con una IA Pero para nada Era una riña digital ¿Y eso en qué me ayuda a mí? No empeoremos las cosas Si no eres Alt ¿Quién eres? Uso sus datos en gramáticos Ah, vaya Y ser una zorra sin corazón Venía en el paquete ¿No? Tu muerte no fue culpa de Johnny ¿Cómo ibas tú a saberlo? Te he visto en sus recuerdos Fue un accidente Lo que viste fue su punto de vista subjetivo Un recuerdo distorsionado De los eventos Que encerró en su subconsciente Y repitió una y otra vez En nada se parece eso a la verdad Vale, lo pillo Tienes cruzado a Johnny Pero, ¿y yo? No te puedo ayudar ¿No puedes o no quieres? No puedo Para intentarlo Necesitaría acceso A tecnología más avanzada Eh... Interesante Pero si tú creas que era en mi ciudad Eh, sí, lo de abajo Interesante Brigitte dijo que solo tú podrías ayudarme Los hijos del vudú te han engañado ¿Por qué no me sorprende? Vale ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi Haría que desapareciera Bien, eso ya es algo Te metemos en Mikoshi Y tú ayudas a Ube ¿Trato hecho? ¿La mejor netrunner de la ciudad No puede colarse en Mikoshi y Sol? Allí soy una amenaza bien conocida Tienen una capa de hielo negro con mi nombre Literalmente Una especie de traje de presidiano personalizado Me niego a que me vuelvan a encerrar allí ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer por mí? Hasta ahora todos me han dicho que es demasiado tarde ¿Por todos te refieres a Helman? ¿El comepolla personal de Saburo? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi Crearé un constructo de ti Después desenredaré tu red neuronal de la de Johnny Por último volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal Joder ¿Entonces me salvas la vida pero para ello me matas? Tu conciencia, tus engramas neuronales se guardarán como datos El resto dejará de existir Oh vaya, Roy V vuelve a meterse en su cuerpo ¿Verdad? Nada cambia Todo cambia Tú lo sabes bien Vale, pues tenemos un plan Pero ¿Cómo llegaréis a Mikoshi? He creado ejércitos que no han... Madre mía Eran críos de la red Ese era tu problema Nosotros vamos a usar el factor humano Romperemos una ventana y te colaremos en Mikoshi Johnny es un exagerado Por si no lo sabías No confías en él, eso está bien Pero tienes mi palabra de que te colaremos en Mikoshi Y además te mantendremos a salvo Creo que este factor humano y yo tenemos cosas en común ¿Entonces hay acuerdo? Sí, hay acuerdo Averiguad cómo entrar en Mikoshi Yo crearé un programa para que naveguéis por la red local Cuando esté lista, ¿cómo contacto contigo? Esta es la dirección de una PBS Es un canal seguro de comunicación Alt Antes de que te vayas, tenemos que hablar A solas No Eso no será posible Madre mía, chavales Qué movida Ahora hay que infiltrarse en Mikoshi Madre mía Vaya espectáculo de misión, ¿eh? A ver qué pasa ahora Y los hijos del mundo No sé qué habrá pasado con ellos Bueno, al final me han acabado traciendo todo Uno me ha metido ahí Algo Los otros no sé qué Cada uno por su interés Yo no habría imaginado un final mejor Se lo estaban buscando Por mucho que me joda Tenemos que abrirnos Han muerto Aún queda el pitufo gruñón Eh, sí La han palmao, ¿eh? ¡Lol! ¿Y la bridge y Tessa también? Qué barbaridad Vale, escapa de la guarida Eh... Ah, que me van a degollar Hola Hola Hola, ¿qué tal? No voy a andar con rodeados Oh, que puedo matar al Tessa, al Plasic Hostia Menudo 100 Me da el Plasic Echa peña, ¿eh? Joder, el de tal más no es como la de Johnny No sé que me matan ya, ¿eh? Si me queda cero de miedo Joder Joder Rauros ¡Halta скорее, incluso no! ¡Papá! 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 ¡Bapá! ¡Cuá! y el arma y los hijos del buru cabrones 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 Con lo manipulador, egoísta y cínico que eres, no es que esté dando saltos de alegría. Cada vez que abres la boca, sube el pan. Sabes, en tiempos de crisis enterramos el hecha. Tal vez deberías confiar un poco más en mí. Vale. Ni siquiera sé qué genera. No sé cómo voy a acabar. Yo solo quería ser una leyenda viva. Y ahora siento que estoy viva de milagro. ¿Quieres demostrar lo que vales? Pues mira a la muerte a los ojos. Aún estás a tiempo de petarlo. Sí, puede ser. ¿Qué sentiste cuando la apalmaste? Estaba en la cresta de la ola. El fracaso no se me pasó por la cabeza hasta que llegó. La muerte es real ahora. Ahora la he asimilado. ¿Ahora? Ya ves. Has tardado medio siglo. En Mikoshi estuve, no sé, dormido. No me cosqué de nada. Perdí la noción del tiempo. Como si no fluyera. Hicieron lo que quisieron conmigo. Solo recuerdo. Frío. Un negro vacío. Miedo. O... Tal vez, tu muerte. No entiendo por qué odias... Mikoshi. Voy entendiendo por qué odias ese sitio. No debería existir. De todo el mal que las corpos le han hecho a este mundo, Mikoshi se lleva la palma. ¿Sabes por qué? Vale, primero, para la atención, ¿no? Ya. Te deja la cabeza tocada. Sin consciencia. Eso díselo a los conejillos de indias de los laboratorios, Corpos. Nah, es otra cosa. Lo peor es que te cambia la identidad y ni siquiera sabes que te has convertido en otra persona. Las corpos ya han reclamado este mundo y ahora nos reclaman a nosotros. No es por nada. Pero tú me estás haciendo lo mismo que Arasaka en Mikoshi. Lo sé. Y por eso quiero enmendarlo. Venga, vamos al tajo. De acuerdo. Madre del amor hermoso. Espera un día a que Takemura te llame. ¿Y por qué la gente está así? ¿Se le pasa o no se le pasa a la cunturril? No sé si hay un fallo que flipa. Mira, me pone que tengo la vida al cero. Un movidote ahí bastante extraño. Vale, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Los osos. Hay que esperar un día. Quizá me ponga a hacer algo de secundario por mi cuenta. Ya veré. No lo sé. Así que no lo voy a dejar por aquí. Han pasado cosas importantes. Yo creo que hasta ahora ha sido de las mejores misiones. Por explicándose un poquito realmente todo lo que le está sucediendo en la cabecita. Y sobre algún índice de desarrollo. O sea, ha estado muy bien. Hay muchas explicaciones. Así que es verdad que cuesta un poco entender algunas cosillas. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando en la historia. Yo creo que llevamos ya más de la mitad seguramente de la historia. Si hay que ir allí. Y allí sería todo el berenjenal. Pues habrá que ver cómo se soluciona todo. No sé cómo acabará todo el tema del chip. Y qué pasará también con Johnny. Con Mark Cunningham. Un fin de algo que flipa. Así, bueno. Tenemos que esperar a que nos llame Takemura. Quizá le digo. A lo mejor hago una misión secundaria así. O ya veré lo que haré. Tampoco quiero honrarme así mucho. Pero bueno, gente. Mañana seguiremos con más flow si todo va bien. Y nada más. Muchas gracias a todos por los que habéis pasado. Gracias a Not por el hosteito. Como siempre, crack. Y nos vemos mañanita. Gracias a todos. Y hasta luego.